Buscarán más restricciones para el uso de cigarros en el estado. Este martes se presentó una iniciativa para generar espacios 100% libres de tabaco y que también se contemplen los cigarros electrónicos. El diputado local de Morena, Arturo Lemus, propuso de incrementar las sanciones para cumplir las normativas en los municipios donde se prohibirá el uso de tabaco en espacios públicos, universidades, estadios o en espacios que tengan una pared que se consideren espacios cerrados, con el objetivo de reducir el consumo de cigarros y que se proteja a las personas que no fuman. Habla Arturo Lemus, legislador local de Morena. La primera es porque las sanciones no eran las sanciones ejemplares y eran muy maleables. Nosotros estamos proponiendo, por un lado, que se hagan las armonizaciones con apercibimiento a los locales, que se haga la multa correspondiente que va hasta la clausura temporal definitiva del propio negocio y el aviso hasta por 36 horas, así también como lo que viene siendo la modificación en cuanto a las multas por UMAS, porque anteriormente se consideraban entre 50 y 150 UMAS, hoy se considera que sea de 1.000 a 4.000 UMAS. Arturo Lemus destacó en la iniciativa que en Jalisco 18 personas fallecen diariamente por padecimientos relacionados con el consumo de tabaco, lo que equivale a 6.570 personas muertas al año y el 10% de estas personas no son fumadoras, pero están expuestos al humo del tabaco de los fumadores. Habla Arturo Lemus, legislador local de Morena. Sí, exactamente, también se obliga a los municipios porque queremos armonizar esa ley en todo el estado, ya lo dije antes en mi intervención propiamente, que menos del 15-20% de los municipios cumplen con esta armonización de la ley, ahora sería que se armonicen los 225 estados, municipios. Señal informativa, Henry Saldaña.